Los trastornos del autismo son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativas. El psicólogo Oscar Pérez dijo que aunque en el país no hay cifras específicas, estos casos van en aumento, por lo que recomienda conocer sobre el autismo y cómo crear conciencia. Una OMS, uno de cada 160 niños está diagnosticado con autismo. En Carabó no existen estadísticas oficiales, pero esto nos da un panorama bastante amplio de que realmente el autismo va en crecimiento y es un tema de interés. Bueno, en primer lugar hay que decir que como es un tema que va en aumento, realmente vamos a ver en cada una de nuestras casas, vecinos, amigos, que hay una persona diagnosticada con autismo. En ese sentido es importante tener en cuenta que en la medida en que podamos conocer sobre el autismo, darlo a conocer y obviamente saber de qué se trata, vamos a poder desmitificar muchas cosas. El autismo se trata realmente de un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que afecta la parte de comunicación, interacción social, pero también afecta la parte de lo que es el funcionamiento cognitivo en ciertas partes. Entonces, en ese sentido es importantísimo tomar en cuenta las recomendaciones que se le puede dar tanto a los padres de familia como a las personas que instruyen en los colegios. Pérez recomienda qué hacer con un niño con autismo. Bueno, en primer lugar la psicoeducación, conocer sobre el autismo. En segundo lugar, tener en cuenta que la forma de comunicación tiene que ser diferente, es decir, alterna. En la medida en que nosotros podamos tener comunicaciones más visuales para ellos, nos van a entender mejor. Las agendas visuales de las actividades diarias que ellos tienen que realizar en las diferentes horas del día sirven mucho. Las imágenes, los videos, la forma en la que nosotros queremos dar a conocer lo que nuestros hijos necesitan en ese momento. Pero también, no solamente la parte visual, sino también la parte de instrucción en la escuela, adaptar las actividades que tienen nuestros hijos e hijas en la parte de la escuela según las habilidades que ellos vayan desarrollando. En esa medida vamos a desarrollar habilidades, porque no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un trastorno en el cual las habilidades que no tenemos vamos a irlas desarrollando poco a poco. Noticias 12, Darlin Tellez